Ya si nos jodimos, cierren el país. Subieron la cerveza, presidente. ¿Qué problema para ti? Sube el arroz. Sube el pollo. Sube el salami. Sube la cerveza, la gasolina. ¿En qué gobierno era? ¿Y quién te subió el arroz? Hipólito. Ahora ve. ¿Y quién te subió el salami? A mí no ve. ¿Y quién te subió la cerveza? A mí no ve. Ahora dicen López Remedita. No, fue culpa de ustedes, de su gobierno, que se robaron los cuatro. ¿Qué culpa de ustedes? Señores, un país que consume. Fue la compañía y el arroz, ¿quién no subió? Dime. ¿Y quién subió el pollo? Todo es culpa del gobierno. Todo es culpa del presidente, señores. Todo es culpa del presidente. Todo. Estamos. Ahora, Ale, yo lo que digo es que se pongan de acuerdo y que digan, suben todos los productos sin excepción, todos. Dígase el cigarrillo, la cerveza, los productos de la canasta básica, porque nos lo están avisando, chin a chin. Oye, ya subieron el salario. El único desahogo de uno, porque el otro estaba caro, era una cervecita. Y subió la presidente regular y light de Enlata, dos y veintidós once al litro de presidente light, un incremento de diez pesos, el precio máximo sugerido al consumidor. Comunicó la compañía, ¿verdad? Que desde el último incremento de los precios, fue en octubre del dos mil diecinueve, la inflación del país ha crecido nueve por ciento. Estos, eso nos lleva. Claro, es que tiene que crecer la inflación. Bueno, hicieron ahí sus ajustes. Entonces, subieron, señores. Por eso era que estaban escasas ahí, nada más estaban vendiendo las otras. Adiós. Gracias.